¿Qué pasa con el pastor? El pastor tiene un poder muy grande de lo alto. Tiene unas manos muy calientes. Cuando usted le da la mano, notará una mano especial el calor que tiene. Y esa mano es para curación. ¡Qué lindo! Tiene mucha energía, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Es muy bueno y complaciente. Usted estaba escuchando que viene un homenaje más a don Ciro Alegría para los amigos de la equipa. ¿No los puede mencionar? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son las actividades que se vienen por ello? Bueno, ya se están organizando las universidades, centros culturales, homenajes que ya me están poniendo en conocimiento. Pero yo no pienso ir a ninguno. No. Si no, este... ¿Por qué no puedo subir escalera? Ya. Entonces, lo que pienso hacer es mandar a Gonzalo, que es el que se va a hacer cargo de todo eso. Gonzalo se parece mucho a mí y también se parece mucho a su padre. Sí. Pero en el carácter divertido y optimista. Pero tiene aquello de su papá que agarraba un tema y lo dejaba a todo el mundo fascinado después de los tres whisky, ¿no? Sí, maravilloso. Dígame... Pero Gonzalo no bebe. ¿No bebe? No. Ni vino. Cuando recibió la noticia hace poco de la muerte de don Fidel Castro, ¿qué sintió su corazón? La verdad es que lo único que sentí y dije, gracias, Silo Alegría, por haberme traído al Perú. Porque él vio, cuando subió Fidel, salió por televisión. Y yo era bastante indiferente ante la política, no entendía. Mayormente acababa de... Hacía poco que había llegado de España, no estaba muy enterada. Y Silo era un político. Entonces Silo me dijo, este desgraciado nos ha engañado a todos. Porque Silo creía que él iba a llamar a elecciones y que iba a seguir, pues, se iba a enderezar Cuba y que él iba a entregar al gobierno al que ganara y se iba a retirar. En todo caso le darían un alto cargo de alguna forma, pero no que se iba a quedar como tirano. Entonces, cuando dijo eso, cinco días después salimos de Cuba. Y él dejaba un dinero muy fuerte en dólares en un banco que había obtenido al escribir 100 años de vida productiva, que es la vida de don Emilio Bacardí, el autor del Ron Bacardí. Le habían pagado una fortuna por ese libro. Y él la había puesto en el banco en dólares, como se lo habían dado. Y cuando sube Fidel, al día siguiente convierte todos los dólares en pesos guanos. Tremendo. Entonces, nosotros salimos con cinco dólares cero y cinco dólares yo. Terrible. Me quiero terminar, yo quiero dejar de descansar, pero cuando usted está así añorando un poco la familia, esa linda familia que usted mencionaba, ¿le gusta escuchar música cubana? No, es Genaro el encargado de eso. Genaro tiene, en el auto me pone, cuando ve que yo estoy un poquito caída, me pone la música cubana linda, pero eso no significa esa música vulgar, me pone a Lecuona, me pone a los grandes maestros de la música cubana. Y yo, en días pasados he estado muy ronca, me faltaba la voz, pero yo me paso silbando. Yo sirvo muy bien, le sirvo conciertos completos. Entonces, yo me paso silbando en el carro y se me alegra el corazón. Y acá, tan pronto llega, visita que vienen a comer o algo, él saca sus discos cubanos de música fina. Dios, qué maravilla. Mis hijos, cuando llegan, saben que él pone música cubana. Entonces, es un admirador de la... y ha ido a Cuba también. ¿Usted también ha ido? ¿Hace cuánto tiempo no va a Cuba? Ay, hace muchos años, porque es que ya no me queda nadie. De la familia. Nadie que yo conozca queda por ahí, por la zona donde nació Fidel, que no nació en Santiago de Cuba. Nació en la hacienda de su padre, que es al norte de la provincia de Oriente, que ahora se llama Olvino. Él tuvo mucha... su papá creo que fue español. Sí. Bueno, muchísimas... para terminar, vamos a mostrar acá está el burro perico. Este es un libro que lo escribió. ¿Usted lo recopiló? Lo recopilé. Y los cuentos, estos son cosas que él escribía en los periódicos, pero con una gracia y un encanto que yo digo, no, esto para los niños es una maravilla. El burro perico y sus circunstancias. El burro en la historia. El burro en las letras. Estos son distintos artículos. Claro. El rucio de Sancho. Vida y muerte de perico. Ese es otro... Otro... Otro animal es anecdótico. Un perro negro en la Casa Blanca. Ese es el perro negro Fala que le perteneció a Roosevelt. Reivindicación del perro Chusco. Muy simpático. Una antigua alianza. Un animal democrático. Una vaca en Nueva York. Es divertidísimo. Estos son artículos que escribía para los diarios. Para los diarios. Y metía cosas tan encantadoras que yo se las fui sacando y publicando. Ahí está Fábulas y Leyendas Americanas. Ah, este ha sido el libro más exitoso de todos. Ahora lo tiene Santillán. Acabamos de firmar con traje. Ah, miren. Después Sueño y Verdad de América. Este libro, este... En España se editó para el quinto centenario. Ya se ha venido editando. Lo tomaron para el quinto centenario del descubrimiento. Y los alumnos de primaria lo escribieron como el libro que mejor les había enseñado. Lo que es América. Fiscarrando, el dios del oro negro. Sánchez en el reino de los... Este se publicó en una revista de petróleo. Y yo... Ah, está cerrado. Está cerrado. Pero por aquí está. Por aquí está. Este sí estaba a mano. Ah, este. Ese estaba a mano. Sánchez en el reino de los... Sí. Yo le cambié el título porque el título era muy bobo. ¿Cuál era el título? Sánchez y sus padres. Entonces Sánchez en el reino de los... Más... Más selvático. Claro. El ave invisible. Ajá. Este es muy bueno. Sí. Este también en el quinto centenario fue escogido por los chicos de secundaria, de bachillerato, para el mejor libro de América para ellos. Ah, y acá está pues La Serpiente de Oro, ¿no? Ajá. Este, hermoso libro. No sé a dónde lo he visto su libro por acá. El suyo. Ahorita, ahorita lo tenía en la mano. Sí, sí, no sé. A ver. No, el otro. Ese lo he leído un poco. El de... Este. 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 Ajá. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo ahí. Este. Todo tiene su tiempo. Ahí está. Ahí están los dos. Esto lo escribe con Don Genaro, ¿no? Sí. Y sin embargo, mire, asómbrese. La crítica ha dicho que le gusta más lo que ha escrito Genaro que lo que ha escrito yo. Así. Qué bien. Y yo feliz, feliz. Claro. Porque él aprendió a leer... Ah, este es el de poemas. Ah, está bien. Gracias, ¿no? Sí, sí, le... Siempre quedas a la sombra. Hasta entonces, mi raza no sabía que en octubre la vida maría y arrebata para volar las hojas y los pájaros. No sigo leyendo porque si no me van a decir que... En septiembre anduve, en septiembre anduve subiendo hasta los brazos de un pez gigante y ciego. Yo estaba entre mis cosas y era feliz. Me acuerdo. Mis amigos tendieron los brazos como un puente por donde fui subiendo hasta el morro y las olas. Y hasta el mes de septiembre. Allí monté en la prueba de un pez gigante y ciego. Y me dijeron cosas los pañuelos y una que otra palabra quiso decirme adiós o vuelve pronto. Me acuerdo, sí, me acuerdo. Por entonces quedaba detrás del pez gigante y la tierra donde fui, con mi niñez delgada, enternecida, de ojos grandes y amigos de las montañas altas. Quedaba atrás mi niña sonrisa de improviso, mi casa, mis hermanos, mi parque, mis amigos. Qué lindo, ¿eh? Como decía Jorge Espinosa Sánchez, decía, dos las más poetas. Ah, claro, claro. Sí, Ciro ya me metió en la prosa porque yo tenía el problema de que quería escribir en prosa y me salía en verso. Ah, no. Tenía un problema porque como vivía estudiando poesía y esto, no, poesía de otros y de otros y esto. Entonces mi cabeza era toda poesía. Y no, no, me daba mucho trabajo escribir prosa. Hasta que con Ciro me puse a leer a Balzac, a Tomás Mann, a Hemingway, a todos los grandes y a Storzo y a Don Zoyenki. ¿Contraste el libro? Empecé a crecer. ¿Y le gusta a Vallejo? Sí, sí me gusta a Vallejo. Me da un poco de trabajo triste. ¿Trilce? Sí, pero el resto me encanta. Yo de todo, este, los heraldos negros. Para escribir poesía, ¿uno tiene que sufrir o no necesariamente? Bueno, Ciro me decía que sí. En un libro que yo he publicado que se llama Cartas de Amor para una Luna, donde están las cartas de amor de los dos. Él me dice que le gusta mi poesía, pero que tengo que madurar porque yo no he sufrido nada. Entonces, él se dedicó a madurarme. ¿Hacerla sufrir? Rápido, la foto. Qué buena, está muy bien. Esas sutilezas son muy lindas. Rápido, la foto. Aquí en San Lázaro fue, brotó el agua de la vida, de esta villa tan hermosa, de esta mi tierra florida. Aquí mis abuelos indios y arabayas, copoatas y puquinas hicieron rondas y chozas junto a sequías cantarinas. Aquí mis abuelos. ¡Gracias! 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 Gracias.